Hola que tal amigos, les voy a enseñar como solucionar el problema de doble NAT o correcciones estrictas para mejorar nuestra calidad de internet a la hora de jugar videojuegos en Xbox entonces nos vamos a dirigir al menú de Xbox e irnos a configuración y de aquí nos vamos a ir a configuración de red para nosotros primero vamos a tener que hacer unas pruebas de conexión para ver si todo según eso parece bien entonces vamos a probar lo que es la velocidad de nuestro internet aquí nos va a aparecer nuestros megas de subida como descarga y además el ping y bueno ya de acuerdo a esos resultados que nos arroje debería haber una mejora a lo que sería esta configuración que vamos a tener que hacer a nuestra Xbox entonces para esto nos vamos a tener que dirigir a lo que es configuración avanzada para que en esta manera nosotros podamos meter unos códigos y seleccionar un puerto para que tengamos una mejor calidad de internet y bueno nos va a aparecer en configuración avanzada estos apartados nos vamos a dirigir a configuración de DNS de manera manual aquí vamos a escribir el código 1111 ok ahora start y bueno DNS secundario va a ser otro código distinto va a ser en este caso 1 espacio 0 espacio 0 espacio 1 y aceptar ahora vamos a configurar otro apartado para que nuestra Xbox esté mejor en este caso va a ser selección de puerto y va a ser de manera manual el puerto que está actual es 3074 vamos a seleccionar el puerto de hasta abajo que en este caso el mío es 55815 en su caso va a ser otros números o incluso puede ser el mismo y después continuar ahora nos vamos a dirigir a otro apartado de manera distinta para que podamos nosotros borrar y reiniciar la consola entonces vamos a dirigirnos a lo que se llama dirección MAC de alternativa vamos a darle a borrar y reiniciar se nos va a reiniciar la Exus para guardar correctamente esta configuración y en este caso su Xbox va a tardar unos segundos más en iniciar no se asusten configuración a nuestra red y de esta manera vamos a tener una conexión mucho mejor para poder jugar nosotros en línea